¿Cuál es el signo? Porque ya hemos cantado la brisa narra para omitarla. Se va bien al niño para que callara y aquí no se encuentra ni un lugar vacío. Del inmenso gentío no alcanzó lugar. Del inmenso gentío no alcanzó lugar. La Virgen lavaba. San José tendía. El niño lloraba. Del frío que tenía. El niño lloraba. Del frío que tenía. Palomita blanca riquito de Dalia. ¡Qué linda te miras a la candelaria! ¡Qué linda te miras a la candelaria! Palomita blanca mística azucena. ¡Qué linda te miras a la noche buena! ¡Qué linda te miras a la noche buena! ¡Vuelta muchachos! ¡Qué linda te miras a la candelaria! 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 Arrodillaron, vinieron corona y se le arrodillaron los tres reyes magos, Melchor y Gaspar. Adoran al niño dentro de un portal, adoran al niño dentro de un portal. Y a Belén presurosos marchemos, y a Belén presurosos marchemos. A rendir nuestra fe y corazón, a rendir nuestra fe y corazón. Adiós niño nacido entre pajas, adiós niño nacido entre pajas. Resistiendo del frío su rigor, resistiendo del frío su rigor. ¡Qué dicha y qué fortuna, qué amante y qué lucero! Venimos compañeros, vamos a Belén. Y arriba vienen los pastores, con su sombrerito rodeado de flores. Con su sombrerito rodeado de flores. Y para separar adentro, registrenlo bien. A ver si es el niño que nació en Belén. A ver si es el niño que nació en Belén. Y ya lo vimos bien, es el Redentor. Nacido entre pajas, no más por mi amor. Nacido entre pajas, no más por mi amor. Ya nació el rey de los cielos. Ya nació el niño chiquito. Cantemos con alegría para un 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 niño chiquito. ¡A la rurru niño chiquito. ¡A la rurru niño! ¡A la rurru de mi amor! Que bajaste al mundo no más por mi amor. Que bajaste al mundo no más por mi amor. ¡A la rurru niño! ¡A la rurru niño se quiere dormir! ¡Póngale su cuna en el toronjil! ¡Póngale su cuna en el toronjil! Un niño precioso que a su madre santa ¡Entre humildes pajas, lágrimas derrama! ¡Entre humildes pajas, lágrimas derrama! ¡Esta perla fina que en Belén nació! ¡Quiere que le canten a la rurru! ¡Quiere que le canten a la rurru! ¡A Dios niño chiquito! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Pues en el corazón toditos te llevamos! ¡Pues en el corazón toditos te llevamos! ¡A Dios niño chiquito! ¡Hermoso peregrino! ¡Danos tu bendición! ¡Líbranos en el camino! ¡Danos tu bendición! ¡A Dios niño chiquito! ¡Líbranos en el camino! ¡A Dios niño chiquito! ¡Hermoso peregrino! ¡Hasta el año venidero! ¡Si Dios nos presta la vida! ¡Hasta el año venidero! ¡Si Dios nos presta la vida! ¡A Dios niño chiquito! ¡No te quisiera dejar! ¡Nos veremos en el cielo y en tu reino celestial! ¡Nos veremos en el cielo y en tu reino celestial! ¡Hermoso peregrino! ¡Ave María purísima! ¡Sin pecado concebido! ¡Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos! ¡Líbranos Señor! ¡Dios nuestro! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Nos veremos!